El día de mayo la UNESCO lo declara el Día de los Museos. Qué buena oportunidad para conocerlos más y mejor. Qué buena oportunidad para que los museos nos unan generacionalmente. Qué buena oportunidad para crecer en cultura. Quisiera acercarme y acercaros cada día más a los museos de Andalucía. Ven, visítalo, disfruta con nosotros.